Esta gloria que ayer comenzó Cuando Cristo a mi vida llegó Fue una historia que Dios lo grabó En los días de la eternidad Él me incluyó en su plan Antes que el mundo fuese beso en ti Con sangre, control y redención Mis pecados se fundó En la mano nunca más Para no recordarnos nunca más En mis pecados se fundó En la mano nunca más Para no recordarnos nunca más Me emociona saber que me amó A tener, a tener, a tener, me miró En su libro una historia escribió Mi fecha y curó Mi salvación Mi existencia aquí Sería su propósito sin Jesús Por eso prometió Por eso prometió Redentor Mis pecados se fundó En la mano nunca más Para no recordarnos nunca más Para no recordarnos nunca más En la mano nunca más En la mano nunca más